Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Kim Jong-un se entromete entre Rusia y Ucrania por el Donbass. Corea del Norte ha reconociado la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Lungas y Donetsk. Zelensky rompe con el país asiático. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las autoridades de Corea del Norte han reconocido en el día de hoy la independencia de la autoproclamada República Popular de Donetsk y su vecina de Lungas, situadas en el Donbass, y siguiendo los pasos tomados por Rusia a finales de febrero que fueron la antesala de la invasión de Ucrania. La nota en cuestión fue entregada al embajador ruso en Pyongyang, según un portavoz de la embajada norcoreana de Moscú citado por la agencia Interfax. La República Popular Democrática de Corea ha reconocido hoy a la República Popular de Donetsk. Exhibió por su parte en Telegram el líder de la República Popular de Donetsk, Denis Puchilin. Esta es otra victoria de nuestra diplomacia. Esta decisión, según Puchilin, no hace más que fortalecer el estatus internacional y la condición de Estado de la autoproclamada república. Esta es otra victoria de nuestra diplomacia. Agradecemos al pueblo de Corea del Norte por el apoyo tan significativo al pueblo del Donbass. Para líderes regionales, el reconocimiento por parte de Corea del Norte servirá para un mayor y mejor desarrollo de las relaciones bilaterales en materia económica. Estoy seguro de que nos espera una cooperación activa y fructífera a Sanjado Puchilin. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Ucrania también rompe con Corea del Norte. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los aéreos rusos provocan la destrucción en Slovyansk. Varias ciudades de la zona sufren el fuego incesante de artillería y misiles en las últimas 24 horas. En Mikolaiv han muerto al menos cinco personas. Se cree que las tropas rusas se centrarán en varias pequeñas ciudades del Donbass durante la próxima semana. Sibersk y Dolina se encuentran en las proximidades de Slovyansk junto con Kramatost. La gente se ha vuelto más cercana. En nuestro pueblo los vecinos se mantienen unidos dándose ayuda mutua. Incluso quienes antes tenían disputa se preguntan ahora cómo pueden ayudar, cuenta este residente de Slovyansk. El Ministerio de Defensa ruso afirma que Ucrania ha sufrido importantes pérdidas. Su portavoz asegura que los misiles de alta precisión habrían alcanzado a más de 350 soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas y dicen haber capturado 20 unidades de equipo militar. Ucrania ha rechazado dichas afirmaciones asegurando que es propaganda. Mientras tanto, su unidad de defensa territorial voluntaria participa en ejercicios de entrenamiento militar. Con las fuerzas rusas avanzando en el este, las tropas ucranianas intentan ahora recuperar parte del terreno perdido en el sur. En Ucrania, las tropas rusas mantienen su ofensiva para ampliar su control en la región de Donbass. Según la inteligencia ucraniana, pretenden cumplir su objetivo con el uso de artillería pesada y sin discriminar las áreas civiles de las militares. Las hostilidades que no parecen tener un fin claro en el horizonte próximo. El Estado Mayor de Ucrania informaba esta mañana que el ejército ruso sigue con su intención de extender su control sobre la provincia de Donetsk, en el este del país. Y lo quiere hacer a través de ganar el control de pequeñas localidades aledañas a grandes ciudades como Slovyansk, Kratomorsk y Bakhmut. Y lo estaría intentando hacer a través de perpetrar ataques con artillería pesada. Eso es, con cañones, con tanques y artillería antiaérea. Unos ataques que, por cierto, Alejandra, en las últimas horas, al menos en la ciudad de Bakhmut, han colisionado contra ocho edificios residenciales y han causado un muerto y cinco heridos. Pero las hostilidades también se están registrando en otros puntos del país, concretamente, por ejemplo, en el centro de Ucrania. Hablamos de la ciudad de Vinitsia. No había sido atacada antes, pero en las últimas horas ha recibido el impacto de tres misiles rusos contra edificios de oficinas. Y hasta el momento, según informan las autoridades, han causado 20 muertos, docenas de heridos y entre los fallecidos se cuentan dos menores de edad. Según el jefe adjunto de la oficina del presidente de Ucrania, Kirill Otimoshenko informaba que estos serían misiles de crucero que habrían sido lanzados desde submarinos que estarían estacionados en el Mar Negro. Ahora bien, si nos vamos un poquito más al sur, eso es, en la ciudad de Mikolaiv, ahí las autoridades informaban también del impacto de hasta 10 misiles contra algunos edificios civiles en las últimas horas. Impactos que se habrían producido sobre un hotel, dos centros educativos y un depósito de trolebuses habrían dejado hasta el momento al menos un herido. Y también cabe destacar que en las últimas horas el ejército ucraniano informaba del intento de ataque de dos aviones de combate rusos sobre la conocida como la Isla de las Serpientes, un importante enclave ucraniano situado a unos 45 kilómetros de la costa rumana y ucraniana y que tiene su importancia estratégica por poder controlar el tráfico marítimo en este punto del Mar Negro. El ataque, sin embargo, ha caído finalmente en el mar, no ha caído sobre la isla, con lo que no hay que lamentar daños, pero no es la primera vez que el ejército ruso, tras perder el control de la isla el pasado 30 de junio, intenta atacar este punto quizás para recuperar el control. Alejandra. Pau, no debemos olvidar que este miércoles se realizó un encuentro entre delegaciones rusas y ucranianas en Turquía para intentar desbloquear la salida del grano ucraniano al mundo. ¿Cómo terminó el encuentro? ¿Hubo algún tipo de acuerdo? Pues bien, Alejandra, en ese sentido parece que el diálogo sí que llevó al menos a un principio de acuerdo y es que las delegaciones presentes, la ucraniana, la rusa, la turca y representantes de las Naciones Unidas, acordaron crear en un margen de tiempo un centro de coordinación que garantice la seguridad de exportar todo el grano que sigue atascado hasta el momento en Ucrania. Hablamos de más de 20 millones de toneladas de materia vegetal. Si bien todavía no conocemos todos los detalles técnicos, sabemos por lo pronto que contarían con controles en la salida y la llegada de los puertos que reciban este grano, así como también en las travesías marítimas para asegurar que todo transcurre con normalidad. Los detalles se acabarán de pulir en los próximos días en la misma capital turca, en Estambul, y se espera que esté presente el secretario general de las Naciones Unidas. Si bien todavía queda ese trabajo pendiente, Antonio Guterres ya lo celebraba por adelantado. Escuchen. En un mundo oscurecido por la crisis global, hoy, por fin, tenemos un rayo de esperanza, un rayo de esperanza para aliviar el sufrimiento humano y el hambre en el mundo. Al final, el objetivo de todas las partes no es solo un acuerdo entre la Federación Rusa y Ucrania, sino un acuerdo para el mundo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias.